Hola, hola, aquí saludándote Tomás en el canal La Vida en el Campo con Tomása. Y bueno, hoy es el segundo viernes de cuarentena. Cuéntame, ¿qué hiciste de comer? Bueno, pues yo te voy a contar. Yo hice unas tortitas de papa, cocí la papa bien cocida y la hice como si fuera casi puré. Solamente le agregué queso, el queso de tu preferencia. Así las puedes hacer. Y luego le puse huevo y perdón, mira, en verdad le puse huevo. Y las batí, bien revolví, bien revuelto o bien batido, la papa, el queso y el huevo. ¿Cuánto huevo le vas a poner? Pues todo depende la cantidad de papas que hagas. Por ejemplo, para unas dos papas, acuérdate que te quede un poco suave, que no quede tan como tan dura. Pero a la misma vez que no quede tan aguada. Es fácil, a tiempo, puedes agregar unos huevitos, todo, la yema y la clara. Y la mezclas y si sientes que está muy durita, le agregas uno más. Y así es una buena idea. Porque muchas veces a uno le dicen, ponle esta cantidad en diferentes comidas. Se dice así, pon esta cantidad y esto y esto. Pero a veces no es así, a veces realmente es diferente, ¿verdad? Y bueno, acá estas otras son tortitas, ¿de qué crees que son? De atún. Y bueno, también tiene huevo. También tiene huevo. Yo le mezclé el huevo, batí, le quité la agua que contiene o el aceite que contiene el atún. Y le mezclé bien, bien batido. Le puse huevo y las capié. Las doré, las dos. Y bueno, yo por qué tengo aquí estos cascarones, no es por sucio. ¿Sabes por qué los tengo? Porque yo quiero que se seque la clara que queda aquí adentro. ¿Y por qué? Porque yo este huevo, estos cascarones, se los doy a mis gallinas. Ya los despadazo, bien despadazados, ya cuando está bien seco. Y bueno, así es como me agrada a mí, ¿verdad? Así no desperdicio completamente nada. Aparte, hice unos ricos chiles rellenos también. Entonces, por eso aproveché y por eso es que cocí a papas. Y por eso, mira las tortitas, qué ricas. Y estas pudieras pensar que no están buenas. Están súper, súper ricas. Y es algo que pues realmente ya al tener el huevo y al estar bien batiditas, ya ni siquiera se mira ni te da el sabor. No te da el sabor ni a huevo ni a atún. Y bueno, pues mira aquí ya están mis chiles rellenos. Y bueno, aquí solamente eché unos que son los que nos vamos a comer ahorita. A mí me encanta ponerle arroz. Nosotros a veces le agregamos pedazos de calabaza, cuadritos de calabaza y de zanahoria, pero no tenía nada extra. Si miras aquí cómo queda la grasita, pues esto es normal. Cuando haces chiles rellenos también puedes hacer esto. Lo te pones y le quitas antes de servir en el plato. Y bueno, pues eso es lo que hice. Ah, y una riquísima agua de jamaica. Y bueno, pues ahora sí, cuéntame, tú qué hiciste. Y bueno, lo que tú me cuentas, yo sirvo nuestros platos. Pues ya mis niños, ellos ya comieron. Ya nada más faltamos mi esposo y yo. Entonces voy a servir. Y entonces, tú me cuentas. Mira, así de fácil. Yo realmente. Mira, yo realmente. Yo le pongo unas toallas de papel para que no les quede tanto aceite. Esto nada más después ya los vamos a secar un poco más, a quitarles el aceite. Lo más que se pueda. Y los vamos a separar y los ponemos a congelar. Y ya cuando quiéramos, pues ya, ¿verdad? Ahí tenemos listos. Y aquí estaba poniendo la grasita, mira, que le quité. También en vez de ponerle arroz, le puedes poner quinoa. Y eso es algo súper bueno a muchas personas que no les gusta comer arroz, pero les gusta la quinoa. Y es algo muy, muy bueno. Entonces acuérdate. Si piensas que tienes ganas de probar algo diferente y sabroso, ya sabes, en vez de arroz, quinoa. Bueno, pues ya mira, ya serví aquí el platito para comer. Y bueno, pues ya voy a probar primero un pedacito de la tortita de papa con queso. Súper rico. Te recomiendo. Si no las has hecho, que las hagas. Y de igual manera, con tu permiso, voy a comer. Te mando saluditos. Dios te bendiga y te acompañe. Y bueno, pues cuéntame. Ahora sí. Que yo te escucho. Hasta la próxima. No olvides compartir y regalarnos un me gusta.